Jornada 4, partido fundamental del Sevilla Fútbol Club en el devenir de la competición y charlas de los sevillistas a través de nuestros distintos canales de redes sociales a través de los cuales se pueden mandar las preguntas con Emilio de Dios, scouting manager del Sevilla Fútbol Club. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué te dice el día de hoy? Día en el que el Sevilla casi que matemáticamente se juega el ser o no ser en la Champions, ¿no? Bueno, en la cuarta jornada de la fase de grupos habitualmente se juegan cosas importantes en todos los grupos. La diferencia de puntos que puede haber con respecto a los seis que queden por jugar es lo habitual en esta jornada. Quedan nueve puntos. El Borussia, nuestro rival de hoy, nos saca cinco. Una victoria, evidentemente, pues dejar el Sevilla sin opciones y un empate casi que pendiente de un milagro, ¿no? Son un poco las matemáticas, las cuentas de un día como el de hoy. Es una evidencia, es una evidencia. Sí, es verdad que yo creo que en estos momentos el pensamiento más que en hacer cuentas tiene que estar centrado en el partido, que es donde tú puedes tener influencia, más allá de pensar en combinaciones de puntos para una clasificación mejor o peor. Yo creo que lo importante y lo destacable es centrarse en la jornada de hoy en el partido contra el Borussia. Emilio, tú que sigues el día a día del equipo, los entrenamientos, en ese cara a cara con los jugadores, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo lo has visto? Pues el equipo yo creo que está en un proceso lógico que ocurre en todos los clubes que se produce un cambio, un relevo en la dirección técnica de la plantilla y está en ese devenir que las situaciones de los jugadores deben ir modificándose, hábitos deben ir cambiando, porque cuando se produce un relevo, como he dicho, lo lógico y lo normal es buscar situaciones diferentes a las que venían siendo habituales. Es la lógica habituación de una plantilla a un nuevo cuerpo técnico, a unas nuevas ideas, a una nueva forma de trabajo, a una nueva forma de entender el fútbol, a un nuevo sistema y a un nuevo modelo de juego. Por tanto, todos los futbolistas en estas situaciones abren aún más sus oídos para intentar captar lo antes posible la idea del nuevo entrenador y en ese momento es en el que se encuentra nuestro club. En general, pero te pregunto a ti en particular, parece que una valoración bastante positiva de los primeros días de San Paoli, que ha pasado muy poco tiempo. Ha pasado poco tiempo, ha habido pocos entrenamientos con el grupo completo, porque como es lógico, la diferencia o la distancia de días entre partidos no facilita que haya demasiados entrenamientos en grupo completo, pero se ha podido ir viendo parte de las señas de identidad de un cuerpo técnico con hábitos de trabajo y rutinas diferentes a las que había. Por tanto, se ven situaciones distintas. Entonces, el tiempo y el transcurrir de los partidos nos dirá hacia qué camino van a tomar esos hábitos y esas distintas situaciones y que eso nos lleve ya a encontrar el camino de la victoria. Eso para los entrenadores es un hándicap tremendo. El hecho de que entrenan un equipo en competición europea y este año tan especial del Mundial es que prácticamente no haya tiempo para sentarse a trabajar, a hablar con ellos, más tiempo de hoteles, de aeropuertos, de entrenamientos de recuperación. Bueno, y después cuando llegue el Mundial, en la última citación, hubo 11 internacionales en el Sevilla, te quedas con medio equipo, ¿no? Sí, son temporadas completamente, o esta temporada es completamente distinta a todo lo que venía sucediendo en el fútbol. No solo para Sevilla, sino para todos. Habrá equipos que si no tienen el condicionante de tener muchos internacionales, pues pueden tomarse el mes de noviembre como una segunda pretemporada o una segunda fase de asimilación de conceptos, de mejora de juego, etc. En nuestro caso, debido al nivel competitivo de los futbolistas y a la presencia de muchos de ellos en selecciones que están presentes en el Mundial, esa parte no se produce. Respecto a la primera parte de la pregunta, es difícil no tener tantas horas, tantos días, poder hacer dobles sesiones de trabajo, etc. Pero los cuerpos técnicos hoy día están habituados a aprovechar el más mínimo resquicio de tiempo, de lugar, de hotel, de charla, de vídeo, de lo que sea, para ir inculcando distintas situaciones a sus plantillas, que es lo que estamos viendo hacer a Jorge, a todo su cuerpo técnico. Lo que es evidente es que ha venido con un enorme conocimiento de la plantilla. A veces los técnicos tiran un poco de esos tópicos de, bueno, tengo que conocerlos, tengo que hablar con ellos, pero desde el primer día digo una impresión, en ese sentido, de tener todo muy estudiado. Yo creo que la globalidad en la que se mueve el fútbol ahora permite que determinados entrenadores con un prestigio y con un nivel puedan acceder a la información y conocer los diferentes futbolistas de un abanico amplio de plantillas que sean susceptibles de ser dirigidas por ellos. Creo que además, después de esa fase de conocimiento, se produce el conocimiento de los jugadores en el rol que este cuerpo técnico quiere que desarrollen las funciones de los futbolistas, que eso es lo que lleva, pienso yo, un proceso un poco más dilatado en el tiempo, que el conocimiento mero de los registros de juego de un futbolista. Emilio, vosotros en la Secretaría Técnica lo tenéis todo muy valorado, muy estudiado. ¿Es muy distinto o es distinto simplemente este Jorge Sampaoli al que llegó a Europa, España, al Sevilla en 2016 o no? Pues seguro que tiene matices o condicionantes o partes de su modelo de juego que se han ido modificando por su paso tanto por la primera etapa de Sevilla como por su estado o su estancia en Marsella. Hay determinadas notas básicas que se mantienen, como es lógico, que es lo que a un entrenador le da seguridad, su forma más troncal de trabajar. Y después está el condicionante de no aparecer en un club, como es el nuestro en este caso, en pretemporada para prepararlo todo, como él dijo en su presentación. Es adecuar su fútbol y el fútbol de la plantilla a una idea que genere resultados positivos y eso lleva a un proceso. Además de ese proceso que evidentemente requiere tiempo, aunque en el fútbol no hay mucho, como se suele decir, los puntos no vuelven, pero también se está prestando mucha atención, lo hemos visto un poco en su discurso, incluso por encima del plano físico, que es un tema de debate que está encima de la mesa de todos los periodistas y de los aficionados, el asunto emocional, donde también está haciendo el hincapié. Sí, todas las patas del banco, creo que cuando se produce un relevo en un banquillo, está ocasionado por distintas incidencias en el rendimiento de los jugadores, individual y colectivamente. No somos menos, no somos extraños. Futbolista que no le salen las cosas técnicamente, seguramente tiene una influencia su estado mental, su confianza, su grado de atrevimiento, etc. Por tanto, lógicamente, no aquí, sino en todos los lugares del mundo que se produce esta situación, es indudable que el técnico y sus auxiliares tengan que tocar distintas facetas, físicas, tácticas, técnicas y mentales para ganar en la autoconfianza del futbolista, que es fundamental. Emilio, cuando hicimos el sorteo allí en nuestra televisión con Manolo Ruiz, todos coincidimos en que era un sorteo difícil por la entidad de los rivales, aunque no pensábamos que el Sevilla iba a estar de esa manera. Digamos que eso es lo que ha roto un poco el guión de lo que en su día comentamos cuando salieron las bolas. Sí, en su momento el sorteo se produce antes de prácticamente comenzar la temporada, con muy poquitos puntos en juego disputados en liga y sin el condicionante de saber cómo estábamos. Y ahora la situación es bien distinta, inesperada y no deseada, pero no debemos olvidar que esta misma plantilla ha hecho cosas muy interesantes anteriormente. Muchos jugadores de esta plantilla han tenido un nivel de rendimiento alto y altísimo y que el fútbol es muy circular y eso va a regresar. Esperemos que más pronto que tarde y de cara al encuentro, que es lo que hoy nos atañe, un rival incomodísimo por su potencial, pero sin olvidar que nosotros somos el Sevilla y tenemos una buena plantilla y un cuerpo técnico que está deseando que llegue el partido para mostrar nuevos argumentos que todos nos hagan sentir confianza. Te hago preguntas de algunos espectadores que nos han mandado y seguimos hablando del partido. Pablo 96 nos dice, ¿cómo ha cambiado el Borussia tras la marcha de Haaland y encima la ausencia de Haaland? Bueno, Haaland es un futbolista top mundial, con unos registros de juego que condicionan enormemente el modelo establecido en su equipo. Yo no creo que haya variado excesivamente desde el inicio del juego hasta tres cuartos lo que venía desarrollando Dortmund anteriormente a lo que hace ahora, pero sí es cierto que quizás tienen una presencia más destacada en el área rival jugadores llegadores, jugadores de esa línea por detrás del punta que actuaban antes y que iban muy condicionados a que cuando el balón iba superando la defensa rival Haaland convertía en suya la acción. Ahora quizás sea un momento más coral de todos los demás compañeros del equipo que tienen una calidad extraordinaria. Y te hago la última, Emilio. Bueno, una doble con JSVQ y Sandra que te preguntan, ¿a qué nivel pondrías a Bellingham? Y por otro lado, ¿qué jugador del Borussia encajaría a la perfección en el Sevilla de San Paolo? Empezando por la última, en el Dortmund hay un amplio abanico de jugadores que tienen unos registros de juego muy interesantes para nosotros y para cualquier otro equipo de un nivel alto. Tiene un abanico amplio, no destacaría uno en concreto. En cuanto a la primera pregunta, Bellingham es un jugador que ha aparecido con unos registros de juegos sensacionales, que se ha asentado, que ostenta con su edad tan corta la capitanía del equipo, que es internacional, absoluto, que tiene un presente sensacional y que creo que para mí va a ser uno de los centrocampistas que en el futuro van a marcar historia, van a hacer un recorrido profesional muy, muy interesante. Tiene una globalidad de condiciones físico-técnico y tácticas sensacionales y además asume un liderazgo que es muy importante en un jugador en esa posición, es un jugador top. Perfecto, Emilio, pues ojalá que tengamos una gran noche de fútbol, que el Sevilla siga en esa progresión ascendente y que ganemos, que para eso evidentemente hemos venido aquí, para tener ese resultado. Eso es, que se siga viendo crecer al equipo y que obtengamos ese resultado que todos deseamos. Emilio, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues concluimos aquí esta charla con el scouting manager del Sevilla Football Club, Emilio de Dios, 12 y 48. Tendremos tiempo a lo largo del día para seguir informando en las previas de este partido, esta noche a las 9, el partido entre el Borussia y el Sevilla Football Club. Buenas tardes.